Aquí te dice que abras un locktool, se les vayas a las ventanas Petrum, selecciones el procesador SPRD Generic y el modelo del procesador es TIGER T606-64-bypass, batería desconectada, te les pones FRP y listo. Entonces vas a abrir un locktool, abre ahí abajito, vas a ir a la pestaña Petrum, que es en la pestaña de allá arriba, ahora vas a ir a Brandt. Vas a escoger SPRD Generic, la parte de arriba, SPRD Generic, este de aquí, este es Petrum genérico, ahora vas a seleccionar el modelo, dale ahí, y era TIGER T606, abre Google Chrome otra vez para ver cuál era, era el TIGER, pero fíjate cómo se llama, T606-64-bypass, ahora abre un locktool, dale model ahí, T06-64-bypass, pero acuérdate que mira, hay versión 2, versión 1, y tú quieres el normal, es este de aquí, el de arriba, ese, T06-54-bypass, si verdad, si es así, si, ahora te dice que abres Google Chrome para que veas lo que te dice, pero para que entiendas esa parte tú, dale para arriba, ahí te dice mira, ya seleccionaste un locktool, ya abriste la ventana de Spectrum, ya viste el Generic, y ya abriste el modelo, ahora te dice que hagas test point, con la batería desconectada, selecciones ERAS FRP y DON, a cobrar, entonces, ¿qué hay que hacer? Abre una ventana nueva en Google Chrome, y escribe test point, así tal cual, TST point, espacio, moto E13, ahí está, dale enter, dale imágenes, arriba, bueno, sí, pero a veces te equivocas acá, pero ahí ya te estáis fijando el test point, ya lo ubicaste, entonces, este es pues lo tenemos aquí, en esta parte de aquí, ok, entonces, lo que vamos a hacer es ahí, poner unas pinzas, con estas pinzas, con el cable largo de tipo C, para que no batalles tanto, con el largo, con el blanco, lo tenías, no, ahí está, conétalo ahí, ajá, quítale la batería, desconectalo acá, conétalo ahí, pero acuérdate que primero, para hacer, acuérdate que para hacer un test point, primero se hace el test point y lo conectas, ¿verdad? ok, entonces, ándale, primero, abre un lock tool, abre un lock tool, para que le des en el AC FRP, perdón, le vas a dar en, dale en, no restauramos el teléfono todavía, bueno, dale en, dale en, si, dale en AC FRP, ahí está, ahí te está diciendo que, ya te está diciendo que conectes el dispositivo en test point, ahí te lo ubica, ok, entonces, haces el test point en el equipo, son los dos puntos que te seleccionamos ahí, lo conectas a la computadora, y lo tiene que detectar, te fijas, ahí empieza, ahí ya desconecta los test points, ¿qué está eso? empieza a leer el teléfono, y dio error, y dio error, ahora, ¿qué vas a hacer? no sé, lo que yo, lo que te recomiendo por hacer, es que, vuelvas a hacer eso, pero conectas y saca, aquí da, si, dale en AC FRP, ahora conecta, hace el test point y conecta, los dos puntos, y lo conectas, ahí te fijas, ahora si, ya quita los dos puntos, ahí ya agarro, ahí ya está con el payload, está cargando esta ventana de aquí, ahí está cargando los ending, que es como que, ahora si que el proceso es tal cual que se está haciendo, si, las particiones, que está borrando, era alguien FRP, ok, ahí ya listo, ya acabó, de alguna manera muy sencilla, quítale el cable, conecta la batería, y prende el teléfono, ahí lo prendes, y obviamente el equipo ya no va a tener cuenta Google, si no me recuerdo, creo que el equipo tenía ping, ¿verdad? patrón, entonces probablemente, se le haga un, ahora si que probablemente no estoy seguro, se le haga un hard reset, un formatata, entonces ahorita, puede que prenda restaurado, o puede que no, y prenda igual con el pin, pero sin cuenta, ya no va a traer cuenta, entonces hay que hacerle un hard reset, si, prendió 100, apágalo, o desconecta la pila, más rápido, desconecta la pila, nada más, ok, desconecta la pila, ahora le vas a dar en formatata, y haz lo mismo, desconectas el dispositivo con el cable, haces test point, y conectas el cable, y acá en un lock tool, pues te está esperando a que detecte el dispositivo conectado, entonces lo conectamos, ahí está el loader, y cuando se tarda, lo más probable es que va a dar error, error, desconecta, vuelve a lo hacer, otra vez test point y conecta, así dale formatata, si, es formatata primero, y luego ahora si ya el test point, formatata y test point, conectas, y ahora si ya empieza lo que es un lock tool, a hacer el proceso de nuevo, que es el sending data, el payload, y todo ese tipo de cositas, solamente es esperar, y esperar a que diga, que el formatata, pues ha, pues ha terminado, el format user data, y si te digas, ahí te dice otra vez, que el, era sin FRP se borra, y el user data, pues se borró también, ya podemos prender el dispositivo, conectar, desconecta el cable, conecta la pila, prendelo, o sea, al prenderlo, obviamente va a prender restaurado, ahí ya prendió, y ahorita al prenderlo, pues ya lo configuras, y ya no trae cuenta, entonces, si te fijas, te sale Erasing, y básicamente el equipo, pues ya está listo, entonces es todo el proceso que se hace, ok, entonces, este servicio, se puede hacer remoto, hay muchos técnicos, que no tienen un lock tool, o no saben hacer el proceso, entonces, pues bueno, se hace remoto, ese es un servicio que se cobra, obviamente, para eso están nuestras redes sociales, Whatsapp, Telegram, y a los, pues los técnicos, que son los que normalmente hacen estas cosas, pues te mandan un mensaje, pero si tú no sabes hacer esto, pues como podrías darle ese servicio, entonces, ahorita ya acabas de aprender, que el Moto E3, tiene un procesador Spectrum, y que el modelo de ese procesador, es un Tiger T606, y un Bajo 64, y un Bajo Bypass, y le puedes hacer un format data, un RAC FRP, con un lock tool, de test point, esto es lo que acabas de aprender hoy, y este servicio, pues lo puedes revender, en Telegram, lo puedes hacer remoto por Anides, tienes la cuenta de un lock tool, en Kip, punto Google, que son las notas guardadas, ahí tienes la cuenta de un lock tool, puedes entrar, con mi usuario, y haces el servicio, y si tú lo haces todo, y no me molestas para nada, o sea, que no me molestas para nada, tú cobras los 10 dólares, y tú te los quedas, ¿por qué? porque tú eres del staff, porque tú eres una persona autorizada, que puedes dar servicios, revenderlos, siempre y cuando, tú hagas todo, porque si ya me conecto yo, y luego yo, pues bueno, ya lo hice yo, ¿sabes? aquí está el conocimiento, ahí ya nada más, es darle, configurarlo y todo eso, esto realmente es algo sencillo, pero, pues hay personas que realmente, pues también no conocen del tema, y así, entonces dale configuración y conexión, y configurarlo hasta el menú principal, aquí en la parte de abajo, miren, ahí ya, ahí ya te debe de dejar, porque pues ya no trae cuenta Google, ya no trae la partición, entonces, este, son cositas que, así como aprendes este, puedes aprender otro modelo, y ese modelo, ese método lo vendes, o sea, tú estás vendiendo el servicio del método, ¿verdad? que es abrirlo, obviamente le dices a la persona, ¿sabes qué? hay que abrir el equipo, este, totalmente, le quita la tapa y todo eso con cuidado, para que puedas hacer el test point, y poder hacer el proceso, básicamente, así lo podemos quitar, y pues obviamente ya el dispositivo, está listo. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.